El marcha estos primeros 45 minutos, está todo acá y levanta la mano, dicen que si sonara el silbato, no le puede estar como nosotros. Acá lo encontrará seguramente. Se viene la pelota, viene más atrás, ya dejándosela para que venga saliendo Pagialis y toca la pelota para Rojas. La va teniendo Rojas en tres cuartos de cancha, juega por bajo, buscando para el número 8 para Romelo. Romelo con la pelota, mete el pelotazo, rebota en carnetilla, tiene el gringo, el gringo pisa la pelota, intenta salir. Frente a la marca le levantó para que vaya Zabala, va arriba, va a salir el número 1, ya la controla Franco Pérez. Bueno, una primera pelota que cayó en la zona defensiva Estudiantes y Estudiantes proponiendo desde atrás el juego que todos conocemos. Uno, dos toques, saliendo jugando siempre. Ahí va saliendo Tello, Tello con la bocha, sacará el pelotazo largo, viene muy arriba ya para que la venga buscando Matana, Matana con golpe de cabeza y se le deja para Amaya. Se la prestan ahora, le cae nuevamente el capitán del celeste. Plasolita central la juega hacia el medio, ya le quedó para el toto. La tiene Rimondetti, viene encarando Boca Rimondetti, falta, falta, falta. Hay falta, pierna arriba del número 6 de Pagliarici, favorece al panza. Primera pelota detenida en el partido, va a favorecer a Everton. Bueno, la jugaron rápido, yo pensé que iba a caer en el área de Estudiantes. Este camarita también le da buena. Vendrá la pelota para este lado para que la tenga diga, le sacaron rápido, viene adentro. Saca el número 6 de Pagliarici, tiro de esquina. Favorece al panza el equipo de Abona, salió con todo. Sí, el primer tiro de esquina en el partido, favorece para Everton. Le va a pegar Mauro González, entrará con pierna izquierda, seguramente buscará la cabeza. Van todos. No fue Jaime. Va Gonzalo Tello, van todos los grandotes a buscar, va por atrás Viso, me gusta Viso. Veremos, a ver cómo viene ahora. Se mueven todos, a costa de esa arquita, tomando lo que hace cada una de las parejas. Irá a invertir. Tiene que salir de ahí porque lo van a tirar sabe dónde, ¿no? A costa. Vendrá la pelota, le va a pegar González, González, levanta la pelota, sale el 1, arriba, sacaba como podía el número 9. Estamos hablando de Garay, la buscaba Cardetti, si no hay falta, se va por línea final y se ha quedado con favorece al Celeste. Una costa que lo vimos el domingo pasado dirigiendo las acciones entre Atenas y Toros por el Federal Amateur. Con buena presentación, pero por ahí marcando con muchos ademanes distintos tiros libres, distintas tarjetas. Veremos en la tarde de hoy cómo le va. Ahora ha visto mucho la pistola desnuda. La pelota viene para que la venga sacando, Matana, Matana, juega rápido para el Linardi, la tiene el Linardi, levanta Fran, Enzo. La jugó rápidamente para el número 11, para Machado, va adentro, va cruzando Tello, cerraba con el justo otra vez Gonzalo Tello. Va a partirle el pelotazo, no, lo hace pasar de largo, muy inteligente el cordobés. Saca la bocha, se la mete a la cancha para que venga el jugador Rojas. La va teniendo Rojas, juega más atrás, se viene apoyando, viene saliendo Pérez. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, consignatarios de Hacienda, remates mensuales de Hacienda Gorda e Invernada. Mi 358, teléfono 465 720, Coronel Moldes. La preta viene para Díaz, se le deja otra vez para que la juegue Garro, más atrás para Biso, la va teniendo Biso. Levanta Biso, la bocha, la busca otra vez Díaz, venía saltando, ganaba paliaris y le quedó a Romero. Romero va jugando más atrás, se va a apoyar en el número 1, va saliendo Franco Pérez. El Toto Rimondet tiene el mismo look que yo. No tenemos mucho para inventar, hay que pasársela maquinita. Somos 3. Acá viene buscando la pelota 3 para que la tenga Garay, Garay cerrada, va más atrás para que la tenga el Tommy, la va sacando, la va sacando, sale con Tello. La tiene Gonzalo Tello, a ver qué hace Tello, agarró la lanza, saca Tello, se equivoca ahora, la tiene Linardi, Linardi jugó, lo queda mano a mano, va saliendo. Y otra vez el Edema abajo, cuando buscaba Machado, se salva el arco de Everton. Abuso de confianza, ¿no? Lo de Gonzalo Tello, le salió bien la primera, también la segunda y la tercera, lo presionaron, se la quitaron. Buena habilitación para, en este caso, el delantero de Estudiantes, estuvo rapidísimo de piernas para salir el Edema, por eso llegó primero que el delantero. Hay falta de roja, mano arriba, te digo, hay mano arriba, si la está marcando como la marca Acosta, es para tarjeta. Bueno, vemos ahí que Acosta la marca. Pero es para tarjeta, si le está haciendo la señal, quedó con la mano arriba, es para tarjeta. Bueno, se salvo rojas en esta. Exactamente, bueno, veremos. ¿Le pegará Mauro González? Le va a entrar González, van todos, ¿no? Zabala. ¿Zabala? Sí, sí, sí. Es lo que decíamos, ¿no? De Tello, la segunda, tenés que sacarla, tirarla. Claro, le salió bien la primera, la segunda, el negro, y lo presionaron, ya lo estudiaron rápidamente, en la tercera lo presionaron y le quitaron la pelota. Cuatro minutos, cero ocho, le va a pegar Azdrúbal Zabala, Alex Aramartín de Vicuña Maquina, le va a entrar con pierna derecha a buscar el primero, el equipo de Walter Fernando Abona. Vendrá la pelota, seguramente se le meterá, esperemos que sí. Vendrá la pelota arriba, le marcan la jugada, irá para el Toto Rimondetti, le dice Acosta basta, no se pechen. Está solo González por afuera también. Sí, a ver dónde va la pelota, le viene pegando a Azdrúbal, tocó para González, sáquelo González, viene otra vez, a ver si le pega de primera, viene adentro, busca Mario. Le quedó Rimondetti, no puede otra vez, busca adentro, le piden penal, dice que no, ahora sí hay tiro de esquina. Favorece al Pansi, lo llama, ¿a quién lo llama? ¿Rojas? Bueno, vamos a ver a quién llama, en este caso Acosta, y segundo tiro de esquina para Everton. Buena jugada, lo decíamos, podía ir centro, pero también estaba Mauro González solo. Esto fue para Mauro, la pelota por abajo, nadie la sacaba, quisieron definir muchos rebotes hasta que la pelota se fue al tiro de esquina. La pelota va a venir seguramente arriba a buscar Rimondetti, se meten todos dentro del área, dentro del arco están adentro. Le está diciendo que no, que no se pechen, todos ahí, te digo que ahí me parece que no da fruto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo tiene. La llama roja y aviso. Vamos a ver cómo lo tiene trabajado esto a Everton, porque indudablemente es algo que es preparado, ¿no? Si todos se fueron ahí es porque hay algo preparado. Vendrá la pelota, adentro sale en barrio, se va la pelota por línea final, ahí saque de arco, favorece al Celeste. Cerealista Molde, Sociedad Anónimo, una empresa con reconocimiento nacional al servicio de la producción. Casa Central, Coronel Molde, Sucursales, San Pacho, Villa Mercedes, Avenida Tosco e Indio Valdés. Sacan la pelota para que la tenga Pérez, Pérez se complica, ahora sacó la pelota ya, buscando la para que la tenga el número 3, Vélez. La va sacando Vélez, juega para Paliarisi, Paliarisi todo en el campo de estudiante. Viene hacia la zona media, la tiene Cardetti, Cardetti levanta la cabeza, toca ahora sí para que vaya Díaz. Se la deja Nadia, va a perder, no juega y ya le quedó para que vaya Garro frente a la marca del número 7, Rodríguez. La tiene el jugador Garro, deja un hombre en el camino, se va afuera de la bocha, ahí lateral, cambio de manos, favorece al Celeste. Bueno, ahora Everton estudió rápido, estudiante, que estudiante siempre sale jugando con pelota dominada. Lo presionó al arquero Pérez que por poquito comete el blooper de la tarde. Vendrá seguramente jugando con Roja, va a salir, se equivoca, la tiene González, González juega para el Toto, vienen sacando como puede Paliarisi y se apuran, están muy imprecisos en estos minutos. Acá jugará seguramente Ramelo, Ramelo abre la cancha buscándolo para que vaya Moreno, Moreno juega, para que vaya otra vez Machado, viene para el Jorge, estamos hablando de Moreno, se va afuera de la pelota, ahí lateral, favorece al panza. La verdad que sí, intentan ponerle mucho ritmo los dos equipos, pero la cancha está rápida, está húmeda la pelota y por ahí hay imprecisiones también. La plata viene arriba, la busca otra vez, saca, otra vez Roja, con golpe de cabeza la viene buscando para que la tenga Jaime. Jaime gana con golpe de cabeza, le quedó para Ramelo, Ramelo viene buscando, ya buscándola para el jugador Moreno, la viene teniendo como puede Jaime, saca el bochazo arriba, va buscando a Azdrúbal, está habilitado, va picando, va por el medio, Rimondetti, a ver si la hace bien Azdrúbal, se mete dentro del área y viene encarando, le gana a medias, ahora sí la tiene esa bala, va encarando, saca el centro, le pega mal a la pelota, se va por línea final, ahí saque de arco, favorece estudiantes. Pelotazo largo con espacios, Azdrúbal buscó el freno, el rebote quiso intentar darle con la de palo, le dio mal. Tenemos 7.20 de esta primera parte, está 0 a 0, tengo tiempo, dame una. Diego Gariboldi, Autopotores, tu auto, 0 kilómetro, el mejor precio contado, o con una financiación especial para vos, Sabidra 30, teléfono 466883. La apertura viene para el número 3, para Isaac Vélez, viene buscando la pelota, ya le quedó para que la saque, viso, viso, mete, gana, otra vez como podía, el jorgarro, traba fuerte, la tiene Cardetti, Cardetti, levanta la cabeza, saquela, Cardetti, va para que vaya buscando la Díaz, se rebalaba con el justo Rimondetti, va arriba la bocha, la viene controlando el jugador en el número 7, estamos hablando de Rodríguez, Rodríguez mete en el pelotazo a Linardi, viene hacia adentro, va cerrando a media, cerraba González, ya le quedó para que la tenga machado, machado con la pelota, va sacando el centro, saca Tello, le quedó para Amaya, viene saliendo el panza. Bien, estudiantes que ahora buscó por izquierda, también por derecha, un centro que termina siendo despejado por la defensa de Everton. La tiene el chato Jaime, levanta la pelota para que vaya Zabala, frente a la marca del número 1, se queda con la pelota, va saliendo Pérez. En Fotocopiadora Centro, contamos con el servicio de pago fácil, juguetes inflables didácticos, todo en artística, imprimimos archivos, envíanos un WhatsApp al 3582-4492-35, Fotocopiadora Centro, Avenida 9 de Julio, 243. Paclari, si sale con la pelota, buscaba hacia arriba, la va controlando Tello, Tello se va a apoyar más atrás en Tomal Edema, la tiene el Edema, hoy se equivoca el Edema, pero sale rápido, buscándola para que la tenga Jaime, busca Mauro González, ahora sí, plazoleta central, favorece el panza. Está difícil la cancha, estudiantes, sabemos que propone ese juego de salir jugando y tratar la pelota por el piso, pero el piso está blandito y por ahí hay muchos resbalones, hay que tener cuidado porque Everton también casi se duerme ahí en la salida. La va teniendo Zabala, Zabala juega para Rimando, y otra vez para Zabala lo tiene, otra vez va buscando el arco, rebota la pelota, ya le quedó para que la tenga Mauro, Mauro la baja, sacará el centro, no intenta otra vez, sacaba, rebotaba, en la humanidad de Moreno viene adentro, saltaban varios, le quedó para que la tenga Linardi, Linardi con la bocha, Salenzo viene jugando en tres cuartos de cancha, dejó un hombre en el camino, viene haciendo la apertura para aquel 3, acá la tiene 3, Vélez se metió en campo de Everton, si la cambia viene solo por el otro sector, pero interceptaba Tello, cuando venía machado, buscándola venía muy solo. Creo que la idea era buena, pero le faltó altura, a ese pelotazo largo que buscaba, en este caso, manchado, por eso interceptó en el camino Tello. La tiene Díaz, ya lo dejó en el camino, Díaz la viene buscando, va a sacar el centro, saque lo para Rimondete, a ver, viene sacando el centro, se va arriba, la pelota saltaba, ganaba el 1, la viene teniendo Franco Pérez. Frigorífico Coronel Molde, Sociedad Anónima, faena de vacunos y porcinos, compra y venta de Hacienda, ruta provincial E86, kilómetro 2. Romero con la pelota, juega por abajo, buscándolo para Manchado, Manchado con la bocha, acá la tiene, metió el pelotazo, estaba habilitado y se va saliendo, Le Dema viene saliendo lejos, otra vez saca, toma Le Dema, se va la pelota afuera, ahí latera, ¡ay qué favores estudiantes! Bueno, en el arranque me daba la sensación que estaba en posición adelantada, pero ahí nomás Romina Amaya habilitó con el banderín para adelante, así que buena visión la de usted Germán Gález. Jugará seguramente el número 4, Bernabé Moreno, va a jugar la pelota, la buscará para que la venga buscando, Romero no, ¿a dónde vendrá la pelota? Viene ya para que la tenga Manchado, Manchado con la bocha, va jugando frente a la marca del gringo Cardetti, cerca del banderín del córne, están cero a cero, la viene pisado otra vez, Manchado se le va ahí en la pelota, ahí latera, el cambio de mano, favorece al panza. Bueno, primeros 10 minutos, donde intenta ponerle mucho ritmo, tratar por momento bien la pelota, pero todavía nadie se hace dueño del partido. La pelota vendrá impulsada seguramente por David, el chato Jaime, la pelota más arriba, buena imagen le digo, por ser chiquita, bueno, vendrá seguramente buscando arriba, salta, ganaba Rimondetti, la busca Zavala, pero interceptaba el número 5, el jugador de Matana, le viene cayendo para que la gane Amaya, Amaya para Adruba, la baja Adruba, lo va a intentar jugar, seguro, pisa la pelota, intenta salir, lo golpean a otro, ahí viene jugando, ahí falta, tiene que cortar adelante, viene saliendo, falta, falta, favorece al panza. Exactamente, era falta sobre Adruba, el Zavala, espera un momentito de más, Acosta, tiene Everton para salir con un tiro libre, vamos a ver qué es lo que es, si juega corto, o si va el bochazo largo al área. Hay uno que está mandando audio, muchachos, usted transmitiendo, no mande más audio. Ah, no, entonces no lo están escuchando. Exacto. Vendrá seguramente Amaya, le pegará a la pelota. Miren los gestos de Acosta, está igual que el domingo pasado. Me hace acordar que vendía batería. Acá le viene buscando tres para que salga Emiliano, viso, viso, va saliendo con la pelota, juega por bajo, buscándolo para día a día, intentaba tocar, pero cruzaba otra vez, Vélez va cruzando el seis, Pagliarisi saca la pelota afuera, a la etera, a la altura, a la mitad de la cancha, favorece al panza. Municipalidad de Coronel Moldes, acompañando el desarrollo de todas las actividades deportivas. Municipalidad de Coronel Moldes, creciendo juntos. Si me siento, no lo veo. Bueno, pero está el juego detenido, así que... Sí, bueno, es lo que hay. Lo va a jugar seguramente, el jugar Garro, Garro juega para que le tenga a Drugal, a la Drugal frente de la marca de Belli, la viene pisando otra vez, intenta salir, a ver si puede tirar el centro, lo deja en el camino, saca la pelota arriba, busca, se le pasaba al número uno, Pérez, va a ser otro sector, me parece que le tocó el uno, no, dice que no, que hay lateral, favorece al celeste. Bueno, la gente de Orton reclama que sí, que tocaba, pero a costa, marca salida de, para estudiantes, con la mano. Lo va a jugar seguramente, el número cuatro, estamos hablando de Bernabé Moreno, jugamos 12-40, de esta primera parte, está 0-0 el partido, usted lo vio a través de Radio Ciudad, bien arriba, saltaba el chato Jaime, rebota una moneda de manchado, ahí lateral, un metro más arriba, favorece al panza ahora. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, delicioso y variado menú del día, Roticería Doña Marta, la buena cocina como en casa, Delivery San Martín 40, teléfono 466-870. Bueno, un pique, ¿no? Un pique, sí, porque cuando despejó Rojas, la pelota dio en la humanidad del árbitro, Leandro Acosta, por eso, va a ser salida para estudiantes. Se ríe la línea, se ve que se están pasando mensajes con el otro. Claro. La pelota lo va a tener, seguramente Franco Pérez, va a salir el uno de estudiantes, pelotazo arriba, para que vaya saltando Gonzalo Teo, golpe de cabeza del cordobés para Mauro González, la tiene Mauro, Mauro pisa, la pelota le comete falta, en el número 4, Jorge Moreno, favorece al panza de altura en la mitad de la cancha. Fue final el clásico de Alia María, empate entre el Deportivo Municipal y el Atlético, 0 a 0, y eso fue, eso marcó la despedida de Patricio Otero, que se va a sumar al cuerpo técnico de la Primera Nacional de Estudiantes. Venía para el Toto, venía sacando, lo conozco otra vez Vélez, va a salir Vélez, juega más atrás para que la tenga el jugador Pérez, pero otra vez para el jugador Vélez, va saliendo Isaac Vélez, sector del número 3, mete el pelotazo arriba, para que vaya Linardi, se va la pelota afuera, ahí lateral, muy impreciso ahora. Sí, 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 muy impreciso, sigo insistiendo, ninguno de los dos, se hace patrón del juego, y hay pocas situaciones sobre los arcos. Va a llegar Zavala, llega al fondo, saca, dice que se le fue la pelota, ahí saque de arco, favorece al Celeste ahora. Aumenta ventaja, a Arlisca de las vertientes, Facundo Becerra, en el segundo tiempo, a Arlisca, perdón, los Incas de Achira, le gana por tres tantos contra cero, a San Lorenzo de Bulnes. Muy bien, D.J., una producción moldense que alimenta al país, y hambre es D.J., un sabor diferente. El problema que tiene de verte acá con Jaime, cómo está parado, está como central, y eso complica, porque queda solo manchado. Vendrá para que la tenga a Drúbala, a Drúbala sacando el centro, viene por baja, lo busca el Toto, intenta pasar otra vez, es que no hay mano, quedó la pelota, no llegó con el justo garro, y viene despejando el peligro a la gente de estudiantes. Era buena. Era buena, era buena, y también, a Mariela Perrojas. Primero amonestado de la tarde, por protestar a Facundo Rojas, a los 15 minutos, la primera amarilla es para el primer marcador central de estudiantes, un jugador que le gusta mucho, ¿no? Lo que es la protesta, la discusión, ya lo vimos en el partido contra Toro. Bueno, se está salvando, te digo. Sí, 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 sí. Yo pensé que, como corría a costa, que lo echaba. La viene teniendo día, día toca, la pelota para acá, y el Toto se le filtró a Rimond, y decimos que el arco lo viene pegando. Cerca, 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 cerca. Le pegó Rimond, y estuvo cerca, no lo puede dejar solo. Sí, estuvo, en este caso, estuvo cerca. Buena habilitación a espalda de los centrales. Allá marcó la jugada del Toto Rimond, y cuando entró al área sacó el remate al palo del arquero, se fue besando el mismo, se salvó estudiantes. Tengo tiempo, vendemos. Transporte y aberturas, el Juancho, cargas en general, servicio en todo el país. Aberturas en aluminio de primera calidad de presupuestos acorde a su requerimiento. Carlos Marchisio, 90. Teléfono 035-854-38-94-27, Coronel Moldes. La va a sacar Franco Pérez, saca arriba, salta el chato Jaime, golpe de cabeza, ya le quedó la plata para que la tenga el jugador Matana, Matana adentro, viene buscando para que le quede para Manchado, Manchado va jugando frente a la marca el chato Jaime, va jugando en tres cuartos de cancha, sacó la plata arriba, viene buscando Gonzalo Tello cruza frente a la marca del jugador, estamos hablando del número 8, Romelo, se va la plata afuera, ahí la tira al favor ese estudiante, cerca del área del arco que defiende Ledesma. Bueno, vamos a ver si estudiante se empieza a adelantar en la cancha, ofensivamente por ahora es poco lo del equipo de Río Cuarto. Lo va a hacer seguramente el jugador, estamos hablando de Romelo, si viene la plata adentro ya la viene buscando, la va teniendo así para que saque el centro, rebota la saca, Tello se fue la pelota, ahí saque de arco, parecía que era tiro de esquina, ¿no? Saque de arco, marcó Acosta, por eso es salida para Everton. Bueno, la sacará Ledesma, tengo tiempo, dame una. GSA Agro Insumos de Guillermo y Santiago Angeli, insumos en general para el agro, compra de cereales, Roque Sáenz Peña y Cadaía, GSA Agro Insumos, teléfono 3582-4436-35, Coronel Moldes. Marca toda Acosta, ¿eh? Hace falta que le marque, le dé un arqueo de trayectoria a eso. Me parece que no, pero... Saltaba arriba, la viene buscando otra vez a Bala, le meto el cuerpo, hay falta, la falta favorece a Everton. Te digo que me parece roja, no sé si termina. Sí, 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 estamos, fue amonestado muy temprano, es un jugador muy temperamental, que le gusta el roce, que le gusta hablar también, por eso creo que estamos en 17, creo que es muy temprano la madilla para Rojas. Bueno, ¿gritaremos el primero? Es buena chance, buena chance para Everton. La gargantita, como decía Walter Nenzo. Adrúbal Zavala. Exactamente, me imagino Román ahí tomando unos matecitos, comiendo una torta frita, Kelly, otro más, no sabe las tortas fritas que hace. Le va a pegar seguramente a Adrúbal Zavala, se vendrá el primero, tenemos prácticamente 18 minutos, van a buscar varios, lo veo el Toto por atrás, lo veo a Jorgito Díaz, viene la pesta adentro, van a saltar varios, salta de viso, cerca, 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 levantaba la bandera, le marcaba Oxide, pero favorece a estudiantes, que viene saliendo, era buena. Era buena, un tiro libre entre el punto del penal y el área chica, anticipó Emiliano Viso, y la pelota que se fue a penitas arriba del travesaño. Acá salía Rojas, Rojas arriba, viene cruzando Gonzalo Tello, sacaba Tello hacia el costado, ahora sigue lateral, altura de la mitad de la cancha, favorece a estudiantes, cuando estamos jugando 18.40, tengo tiempo, dame una. Y Pepak, claro, Coronel Moldes, agente oficial, celulares, accesorios, carga virtual, portabilidad numérica. Recibimos tarjetas de crédito y débito, en la compra de accesorios y equipos, seguinos en Instagram, y Pepak, teléfono 466994, San Martín 62. Matana juega la pelota rápidamente, para que le tenga Isaac Vélez, va jugando el número 3 de estudiantes, mete la pelota arriba, para que vaya buscando la, el número 7, Rodríguez se va por línea final, Isaac quiere arco, favorece a Everton, lo va a hacer el Tommy Ledesma. Abrió bien Matana hacia la izquierda, Vélez me parece que se apuró, cuando quiso habilitar, al número 7, Rodríguez, le marcado el pase hacia adentro, Vélez la tiró un bochazo largo, por eso se fue por el fondo. Pero se me metió la cámara, ya le digo. Te quedan pocos ángulos. Para cualquier momento... Se dio vuelta el camarógrafo nuestro. Los dos. El otro padre es el hijo de Pablo Granado. Igual. Bueno, le pegará, seguramente lo va a hacer el lateral, para que la juegue, la tiene Zabala, Zabala juega más atrás, la tiene Garro, Garro va, jugando con la pelota, intenta pasar otra vez, dice que no hay falta que juegue. Rebota la pelota, ahora juega, Elisa Acosta, toca la pelota por bajo, viene saliendo como puede, estudiante, le jugó para jugar Matana, Matana levanta, la cabeza mete, el cambio de frente, va a salir el Tommy Ledesma, viene saliendo, se quedó con la redonda, el número 1, está sentido Cardetti. Bueno, sí señora, ahí lo vemos a Agustín Cardetti, vamos a ver si es algo pasajero, algo momentáneo, o si, por ahora no se mueve nadie en Everton. La tiene día a día, juega para Cardetti, plazoleta central, la viene teniendo el gringo, abre casi, levanta la cabeza, juega, la pelota la dejó, para que la tenga Gonzalo, otra vez para el número 3, para Jaime, la toca más de Jaime, se le deja a Linardi, Linardi va saliendo, para el número 4, para el jugador Moreno, ahí lateral, favorece al Celeste ahora. Descartable Estato, descartables para panadería, roticerías, films industriales, y toda la línea Zafirus y Ámbar, lo que necesitas, lo tenés en Descartable Estato, reparto a Comercios, al Verdi 528, teléfono 3582, 433648, 403013. La tiene, el jugador, viene jugando otra vez para día, día, levantaba arriba, era malla, buscaba arriba, pero va controlando el número 1, Pérez, y a buena se espera, le piden un poquito más de orden, ¿no? Sí, sí, le piden un poco más de orden, también precisión en esos metros finales, era buena la intención, pero larga la pelota, por eso salió rápido Pérez. La va teniendo hora, para que la juegue Moreno, Moreno juega arriba, llegaba el Chato Jaime, con el justo, ahí lateral, que favorece a Estudiante, ya en Campo del Panza, cuando jugamos 21 minutos, esta primera parte, están 0 a 0. Garis, Parque y Jardín, ventas de máquinas y repuestos, reparaciones y service, afilados de cadenas, somos agente oficial, de Usbarna, Niwa, Gardena, Kohler, Metabó, encontranos en Dixon 241, teléfono 358-513-5308, buscanos en nuestras redes, garisparquejardín, arroba gmail.com. La viene teniendo, Linardi, Linardi la pisa, dejó un hombre en el camino, metió un caño, era González, la viene teniendo rápido, va arriba, le marque el ox a la señorita, va saliendo, toma, le des más. Bueno, era buena la intención, pero estaba adelantado, en este caso, Gómez Garay. ¿Vos sabés que no sirve el pelotazo? Te juega corto. Sí, 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 ahí arranca nuevamente estudiantes. La tiene Matana, Matana juega para Rojas, la va teniendo el jugador Facundo Rojas, acá la tiene, levanta la cabeza, no quiere pelotear, pero juega más atrás con su arquero, para que la tenga Pérez, ahora que hace Pérez, saca el pelotazo largo, saltará seguramente el cordobés Gonzalo Tello, saltaba Tello, le está marcando Ox a que volvía, que favorece a Everton, va a salir jugando el equipo de Walter Ferrandobona. Aguaizó de Rumipal, ahora nuevo en base, más cantidad, más calidad, Aguaizó de Rumipal, es tan rica, representante en Coronel Moldes, Bernie de Stassi, hace tu pedido al 3582 408070. La tiene el chato Jaime, va teniéndola, Jaime juega por bajo, se filtraba con el justo, no llegaba, esa bala era buena, era buena el intento. Era buena la intención, la filtraba bien en este escacho, el chato Jaime, lo agarró contra piernas, a Drubal Zavala, por eso no pudo controlar esa pelota, y sí la controló el arquero Pérez. La tienen que tocar otro, los muchachos, ¿no? La va buscando otra vez, para que la tenga el gringo Agustín Cardetti, va jugando seguramente con la pelota, a ver si la marca Zavala, le marcó la pelota, lo sacó, era para adentro, buscaba el espacio, viene cruzando otra vez Moreno, se va a perder la pelota afuera, no para que venga saliendo el 4, la viene teniendo Moreno, levanta la cabeza, mete el muchacho arriba, saltará otra vez, parte Noxay, hay Noxay, favores otra vez Everton, está siempre Noxay el número 9. Sí, sí ya es la segunda, tercera que le marcan a Gómez Garay, en posición adelantada. Lindo físico. Sí, 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 para Patovica, no sé. La va sacando, seguramente le quedó otra vez para que la tenga Garro, Lucha Garro, se lleva la pelota, la hace bien el pibe, va encarando, tocó la pelota para el Toto, el Toto habilitado, saca el centro, viene por abajo, tira, no se metió nadie, era para que se metiera González, te digo. Sí, señor, muy bien anticipó Ignacio Garro, la abrieron por derecha, solo el Toto Rimondetti, en vez de rematar al arco, buscó un centro para que la empujen, no llegó a Drugal, no apareció nadie por el segundo palo, pero esta fue buena combinación para Everton. El crítico da buena esporada a Ignacio, méritó a Garro. ¿A Ignacio? A Garro, vendrá seguramente, la pelota va arriba, va a saltar el chato, Jaime no podía, le viene cayendo la pelota, para que le venga buscando el nombre del estudiante, mete el cuerpo, Amaya, traba, Amaya, ya le quedó para aviso, saca aviso de primera, estaba en once, por eso no iba a Zabala, le va cayendo al número uno, Pérez. AgroGM, Sociedad Anónima, Concesionario Oficial, Masa y Ferguson, servicio postventa, toda la línea de repuestos originales, AgroGM, fortaleza, desarrollo, diseño, tecnología, e innovación para el campo, Casa Central, Coronel Vol de Sucursales, Río Cuarto, La Bulash. La va teniendo, Maurito González, Maurito juega rápidamente para el chato, Jaime la tiene, David a viva jugando, la pelota toca por abajo, ya para Zabala, Zabala frente, la marca se lejó, para el gringo Cardi, en carreló Cardi, Cardi Cardi otra vez para Jaime, la tocó mal, pero viene buscando, otra vez saltaba, buscaba, se va la pelota, cuando buscaba a González, ahí saque de arco, favoreza el Celeste ahora. Se puede decir que por ahora el 0 a 0 está bien, ¿no? Por ahí, si Everton ha hecho, se ha acercado un poquito más sobre el arco de Pérez, pero creo que por ahí le falta ese toque final, esa claridad, para poder terminar la jugada, y estudiantes, por ahora, poco sobre el arco de Ledesma. ¿Sabes que le falta un poquito de tranquilidad en los últimos metros? Coincido, coincido. La peste vendrá para que la tenga Matán, interceptaba a medias, el mejor Rimondetti viene más atrás, para que saque Pagliarisi, pum, para arriba, Pagliarisi lo viene buscando al número 7, a Rodríguez, lo viene buscando Garro, le mete un pechón, ahí falta, círculo central, favoreza el Celeste que sale. Arniodo Silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados, y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582-649-81, Coronel Moldés. Le dice más atrás que juegue, bueno, más atrás, tenemos 25.50 de esta primera parte, 0 a 0 el partido. Queda mucho, eso pensé que iban unos minutos más, pero no, falta la mitad de este primer tiempo. La plata vendrá para que la saque Gonzalo Tello con el pecho, dice que no hay falta, que siga jugando, por eso la busca Mauro González, busca Mauro frente a la marca, intenta buscar la pelota, no podía, viene sacándola, el número 8, estamos hablando de Jorge Catán, la podemos dar encostado, a más allá. No le tembló al número 5, hacia cualquier lado, ahí la tela, el que es Favo, ahora ese estudiante. Yo la imaginaba acá contra la cabina, pero no, fue un poquito más alta, yo por los dos ya había levantado las manos. Yo pensé que le iba a bajar el pecho. La plata viene, se le filtraba a Zavala, va sacando Pérez, saca Pérez, peligrosamente, viene buscando otra vez como podía, Garro gana con golpes de cabeza, ahora se le están prestando la pelota. La tiene Matana, Matana juega rápidamente para que la tenga Isaac Vélez, va jugando Vélez, Vélez va a jugar hacia la zona media, para que la tenga Cardetti en la mano, le pegaba, por eso ahí, mano, qué favores estudiantes, al equipo de Melano, por ahora en 26 minutos, todo poquito, poquito. Sí, 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 lo que decíamos recién, el salir de abajo unos toques, sabemos que lo intenta, que lo hace bien, pero le cuesta lo que es de tres cuartos de canchas hacia adelante, profundizar al equipo visitante. El Cuca López todavía no puede sintonizar la radio, toca los auriculares, por ahí va, por ahí no, pero bueno, no tiene pila. Jugará, seguramente la pelota le va a pegar Pagliarici, no, es Linardi, va buscando Linardi, dice la barrera más atrás, viene la pelota arriba, va a saltar varios, viene saltando Tello, pero ganaba, el número 5, era el jugador Matanay, saque de arco, favorece al panza, ahora sí tengo tiempo, dame una. Cardio Mel Salud, al servicio de su familia permanentemente, profesionales de distintos ámbitos, Mitere 366, Coronel Moldes, urgencias, 3, 5, 8, 2, 40, 77, 76. La va sacando Emiliano Vicio, sale un pelotazo largo, buscándola para que la tenga asdrúbalas, asdrúbalas abajo, otra para Díaz, tocó de primera para que le agarro, acá se proyecta el 4, se le va a la pelota afuera, ahí lateral, ahora sí, sector del 3, favorece estudiante. Acá me dicen que te pregunte si no fue Dios. No. No lo veo. Es que está tan dura la crisis que no vino hoy. Bueno, acá me hicieron esa pregunta, yo se la tengo que trasladar. Sabe el trabajo que tiene Dios en este momento. Juega la pelota hacia el costado para que le saque Pagliarisi, Pagliarisi va jugando por bajo, ya la jugó para Vélez, Vélez juega otra vez para Pagliarisi, viene saliendo el segundo central de estudiantes, acá la va jugando con un pelotazo largo, la mete a Bia Oxide, le peinaba en la pelota, tiene que levantar, va a jugar seguramente, toma el Edesma. Ya estaba en posición adelantado cuando salía la pelota, y cuando la peinó, en este caso Gómez Garay, más todavía estaba en posición adelantada manchado. La peinaba Díaz, a media le quedó para matar a la media de Díaz, viene saliendo Pagliarisi, levanta la bocha, ahora sí para que la venga buscando, el jugador de estudiante la tiene Garay, frente a la marca de Gonzalo Tello, lo va marcando otra vez, pisa la pelota, intenta salir, la tiene el número 9, jugó más atrás para matar a Matana, círculo central, la tiene el capitán de estudiantes, juega por bajo, cruce con el justo garro, viene sacando a medias, le quedó el chato Jaime, el chato juega otra vez para Gonzalo, Gonzalo va saliendo, otra vez para que la tenga David Jaime, saca la pelota a medias, ya se la prestan ahora, la viene teniendo el número 4 Moreno, Moreno por bajo juega, viene jugando, para jugar manchado, se va afuera, ahí lateral, favorece al celeste. Carlos J Lanzer, Sociedad Anónima, consignatarios de Hacienda, remates mensuales de Hacienda Gorda e Invernada, Mi 358, teléfono 465 720, Coronel Moldes. Va la pelota sector del 4, lateral, favorece a estudiante, que ahora se queda con una línea de 3, no, le marca la de 4, para que juegue otra vez, el jugador Moreno, jugará Moreno, jugamos 29 minutos, de esta primera parte, 0 a 0, la pelota viene para que vaya Garay, pero viene saltando Tello, le queda la pelota otra vez, para el número 9, la tiene, pero va saliendo como puede jugar Garro, sale el pelotazo de Garro, buscándolo para Drubal, se encienden las luces, no, parece de día, te digo, le marca el Oxide, porque volví a Drubal, favorece al celeste. Bueno, cuando recién Gómez Garay, intentó poner la pelota en el piso, lo quiso mover Tello, fuerte el número 9, estudiantes, vendrá saliendo Payalisi, va a jugar seguramente con un pelotazo, no, la pisan ahora la tienen, deberá trabajar bastante los dos técnicos, parte la pelota para que vaya pica habilitado, estamos hablando del número 11 de Manchado, va a sacar el centro, le viene buscando Manchado, saca adentro, viene buscando, gol, goooooooool, lazo de Linardi, le pegó Linardi a los 30 minutos, un zurdazo afuera el área, en contra del parante izquierdo, toma, le des más, nada que hacer para el número 1, está ganando el celeste 1 a 0, gol, bien, jugada por derecha, en el ataque de estudiantes, Germán hace unos minutos, había dicho, que se cerraba mucho el chato Jaime, lo que es al centro de la defensa, apareció solo Manchado, buscaron un centro, se termina desviando en un defensor de Everton, y cae justo en el empeine de Enzo Linardi, la pelota, le pegó como venía, el 10 de estudiantes, al palo izquierdo de, Tomás Ledesma, nada para hacer para el arquero de Everton, lo gana, la visita 1 a 0, lo puede sacar como saco, a costa de, o sea, los jugadores de estudiantes en campo de Everton, sacaron como si estuvieran jugando un sábado en la canchita, lo cierto es que bueno, cuando había hecho poco y nada de estudiantes, aprovechó al máximo, la primera que tuvo el equipo celeste, y se pone en ventaja, que categoría de Linardi para pegarle, ¿no? Sí, sí, le cayó justo, le cayó justo en su empeine, izquierdo, le dio de lleno, nada para hacer para el Tomi Ledesma. La pelota viene para que le tenga el chato Jaime, va jugando Jaime, frente a la marca, traba, ahora sí, ganado, otra vez Jaime, buscan, no se va la pelota, vienen tocando, toca por abajo, ahora se fue, no llegaba, el número 8, estamos hablando de Juan Romelo, ahora el lateral, favorece al panza. Cerealista Molde, Sociedad Anónimo, una empresa con reconocimiento nacional, al servicio de la producción, Casa Central, el Coronel Molde, Sucursales, San Pacho, Villa Mercedes, Avenida Tosco e Indio Valdés. La viene buscando Díaz para Rimondetti, buscaba, le quedó a Druba, la Druba se mete adentro, le queda la pelota adentro, saca otra vez como podía Vélez, la pelota le va cayendo para el jugador, Leandro Rodríguez, la tiene Rodríguez, Rodríguez con la pelota, juega hacia atrás, buscándolo para el jugador Isaac Vélez, la va atendiendo Vélez, Vélez juega para Pagliarici, Pagliarici viene saliendo, lo va interceptando Díaz, se lleva la pelota, ahora Isaac de Arco, favores estudiantes. A mi gusto, mucho exceso, en la salida de estudiantes, si bien, lo sigo insistiendo, lo practica siempre, todos los partidos, a cada momento del partido, pero la cancha me parece que no está para, todos los tiros, hacer lo mismo. 32 minutos, gana el Celeste, acá en Coronel Molde, por un tanto contra cero, lo va a sacar Franco Pérez, partirá seguramente la pelota, hacia la mitad de la cancha, o la jugara corta, no va a ir larga, le marcan acá solito, manchado como toda la tarde, viene la pelota arriba, para que salga otra vez Garay, venía ganando Viso, le quedaba al número 4, hablando de Moreno, va buscando la manchado, ganaba el chato Jaime, le quedó para Maurito Gonzalo, otra vez para el chato, el chato tocó tres para Mauro, la tiene otra vez el formoseño, pisa la pelota, va hacia el medio, para que venga la buscando Garay, cruzaba, ganaba el número 9, se la deja otra vez para Linardi, el autor del gol, la tiene otra vez Enzo Linardi, tocó por bajo, viene sacando Viso, se la presten ahora, y va a buscar más, con corazón y gana, solo nuevamente, acá la viene buscando, como podía el número 8, hablando de Romero, saca el centro, viene arriba, va a saltar otra vez, dice que no hay falta, que siga jugando, cuando paíe falta, la gente de estudiantes. Bueno, tendrá que ajustar algunas cosas, Everton, porque siempre recibe, solo por el sector derecho, Romero, el número 8. La viene teniendo otra vez, a Drugal Zavala, dice que hay falta, la cobraba en línea, se la marcaba, a la abertura del partido, favorece a Everton, no le favorece esto a Everton. No, la verdad que no, bueno, roces de partido, se enojó a Drugal, a ver, ahí va a advertir seguramente, el árbitro Acosta. Lo va a llamar a Pagliaris, y a Drugal Zavala, ¿no? Los dos. No le favorece esto, te saca el partido, estás... No, no, aparte tenía, ya le había cobrado, la falta a favor de Everton. Exactamente. Bueno, vendrá seguramente, la pelota del corazón del área, lo van a buscar varios, ahí Biso está con, con el número 8, con un Romero. Romero. Exacto, Romero o Romero. 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 Por Romero. Bueno, por ahí es. Vendrá, le va a pegar seguramente, ahora a la pelota, a Drugal Zavala, va a buscar en 34 minutos, la igualdad, está cayendo el pan, saca el molde, por un tanto, contra Ciro, totalmente la luz prendida. Vendrá seguramente, la pelota del corazón del área, van a buscar varios, va el Toto Rimbaudet, y van todos los grandotes. Parte de la pelota va arriba, no sale Pérez, la tiró malo a la pelota, y saque de arco, favoreza estudiantes. Bueno, desperdició una gran chance, y pide disculpas, en este caso, a Drugal, un centro muy, pero muy pasado, tal es así, que la pelota se perdió, por el fondo del campo, cerca del banderín, del tiro de esquina. La va a sacar el número uno, Pérez, tengo tiempo, dame dos. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima, faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta provincial E86, kilómetro dos. Municipalidad de Coronel Moldes, acompañando el desarrollo, de todas las actividades deportivas. Municipalidad de Coronel Moldes, creciendo juntos. Te digo que, más allá de que arriesgan, sale bien del fondo. Sí, 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 sabemos que lo propone siempre, estudiantes, pero hoy me parece que, en alguna se complicó, por el estado de, está la cancha muy blanda, muchos resbalones. Pregúntale al, que está preguntando, si no Dios, un compañero de los sábados, si puede salir así, se pone loco, le digo. Ahí está escuchando, seguramente le va a contestar. Si sale el viejo, ese que se deja la chiva, así no juega seguro. Va a jugar, seguramente, la pelota en lateral, Ignacio Garro, está cayendo de bordo, por un tanto contra cero, tenemos 35-47, de esta primera partida, gana el celeste, por un tanto contra cero, viene la pelota buscándola, para que la tenga, Drugo al frente de la marca, y alici, mete otra vez a bala, viene sacando, Isaac Vélez, saca la pelota arriba, ya le quedaba, para que venga otra vez, la gente de estudiantes, va cruzando, Viso traba, Viso ganaba, así le va cayendo a Tello, se apoya más atrás, va saliendo, tomale desma, roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, delicioso y variado menú del día, roticería Doña Marta, la buena cocina, como en casa, delivery San Martín 40, teléfono 466-870, La tiene Pérez, Pérez va a jugar, la pelota la viene pisándote, espera a ver qué hace, lo van a apurar, viene saliendo como podía, Romero, Romero sale con la bocha, arriba, la tiene otra vez, Tello no llegaba, Tello a ver si llega, Viso va a cerrar, se va a apoyar más atrás, la tiene otra vez, tomale desma. Bueno, imprecisiones en esa parte del campo, por parte de los equipos, está muy complicada, por ahí está muy blanda, muchos resbalones, y al despejarla de primera, la pelota va a cualquier parte. La va a jugar el número 4, el jugador Moreno, Moreno jugará a la pelota más arriba, para que la venga teniendo, el número 11 manchado, manchado con la bocha, trae para Romero, Moreno saca el centro, pegó el grito, le desma, mía, va saliendo, toma, le desma. Carnes, el pichón, cerdos y compañía, pasión por la carne, pasión por el fútbol, increíble cortes de carne y fiembres, para acompañar los buenos encuentros, Coronel Moldes, Río Cuarto. ¿Le marca era un oxa ahí? Sí, sí, me parece que el 11 manchado, venía desde atrás. Exacto. Gómez Garay creo que puede haber estado en posición adelantada, pero no el 11, donde bueno, se va yendo este primer tiempo, donde ha mejorado un poco, sobre estos últimos minutos. La va a jugar, la gente de estudiantes juega más atrás, para Pagliar y si sale, Pagliar y si por abajo le quedó, para que la tenga Amaya, Amaya juega para Mauro González, la va teniendo Mauro, Mauro pisa la pelota, intenta pasar ahora, pero ya intersectaba con el justo, el número 8, el jugador, estamos hablando de Romero, Romero con la pelota, se va apoyando en roja, la tiene roja, roja frente a la marca de Rimondet, y saca el pelotazo, le queda para que la tenga otra vez, el jugador Amaya le va a caer, el número 1 Pérez. Un Pérez que está atento, es muy rápido para salir al borde del área, juega muy bien con los pies el arquero, buena presentación del 1. La va a sacar seguramente, con un pelotazo largo, la viene sacando larga, la busca a Garay, cruzado con el justo viso, le quedó para que la tenga Linardi, Linardi la saca, ya buscándola, para que la tenga el jugador Rodríguez, Rodríguez con la pelota, viene sacándola a Díaz, la tiene Díaz, Díaz mete el pelotazo por bajo, para que vaya Druba, la Druba va controlando, no se va la pelota, ahora sí, ahí lateral, favorece el Celeste. Bueno, y a Druba el que habla con el asistente Maldonado, porque le marca que para él, la pelota no había salido. Claro, pero el árbitro está mejor parado, ¿no? Sí, están ahí a la par. 38-30 de esta primera parte, lo gana el Celeste, por un tanto contra 0, cuando buscaba Rodríguez, se va y la pelota no la tiene otra vez, el jugador Garro, le cobra la falta, la falta favorece, otra vez al panza, lo va a buscar con todo, yo creo que está buena, quería que lo decían. Sí, sí, me parece que tiene muchas ganas el técnico, primer tiempo que ha tenido muchas infracciones, por ahí, muy cortado también. La pelota va, para que la tenga Druba el Zabal, a la frente de la marca, a ver qué hace Druba el Pisa, la pelota le marca, la falta en línea, del número 3 de Vélez, un mini corne corto. Mini corne corto, y lo que veníamos diciendo, otra infracción más, por momentos, muchísimas infracciones, en este primer tiempo. Le va a pegar Mauro González, van todos los grandotes, van a quedar dos, solamente atrás de Everton, está quedando Amaya, y Garro. Y Garro. Bueno, veremos, le está marcando el hombre. Sí, el rebote a Jorge Díaz, pero bueno, rápidamente le tomaron la marca a Díaz. Le va a pegar seguramente González, vendrá la pelota al corazón del área, le está marcando la jugada Pérez, viene otra vez Mauro, viene adentro, salta en barrio, cruzado, le va cayendo para que la controle Díaz, a ver que hace día, va sacando el centro, viene arriba, van a saltar otra vez, tiene el Toto, boca media, se lo perdió Everton, increíblemente, y saque de arco, se lo perdió a Viso. Se lo perdió Emiliano Viso, centro pasado, el segundo palo, la bajó el Toto Rimondetti, hacia el medio, llegó apareado con un defensor de Estudiantes, Emiliano Viso, no la pudo empujar, si le dio para arriba, por eso es saque de arco para Estudiantes, tuvo el empate el panza. La va a sacar el número uno, Pérez, seguramente a la pelota, le está diciendo que juegue a Costa, la jugará ya en 40-20, esta primera parte, va la pelota arriba, saltando, trae el Cordobo Estello, no podía Estello, la tiene Viso, saca Viso hacia el costado, ya para que le quedó la pelota, trae a Romero, Romero con la pelota, no se le va, viene pasando, deja un hombre en el camino, saca otra vez como puede, el fondo de Everton, ya le quedó para que la tenga Moreno, Moreno juega para el 5, para Matana, Matana juega, para que vaya buscando la otra vez, Romero, Romero jugaba para Manchado, dice Cana Yoxa, ahí saque de arco, favorece al panza. Piambres DJ, una producción moldense que alimenta al país, Piambres DJ, un sabor diferente. Viene saliendo el primer central, Viso va jugando, Viso un pelotazo largo, buscándola, impreciso, ya le quedó para Pagliarici, la saca Pagliarici, viene buscándola para Gómez, Gómez peinó la pelota, se viene Rodríguez, Rodríguez lo tiene, va otra vez a buscar Rodríguez, a las manos, Ledesma, se pierde el segundo estudiante. Se perdió el segundo estudiante, intentó en este caso Rodríguez, me parece que buscó la habilitación para Manchado, que venía por el segundo palo, displicente también en esa cierre de jugada, le dio tiempo para cerrar al negro Tello, amortiguar el pase, y que controle el Tomi Ledesma. La pelota le quedó para Drúbal, la Drúbal, ya tiene la pelota de control, la frente de la marca, va a intentar sacar el centro, viene arriba, salta el tóter, le buscaba González, dice que no hay falta, que siga jugando, por eso le viene a buscar el número 4, Juan Moreno, frente de la marca, Rimbaudetti, se va a anticipar el chato Jaime, anticipaba Jaime, viene buscando el frente de la marca, roja, trababa, se va, la pelota afuera, para ir a falta de Jaime, favorece, sí que no, que hay lateral, favorece estudiantes. Transporte y aberturas, el Juancho, cárgase general, servicio en todo el país, aberturas en aluminio, de primera calidad, presupuestos, acorde a su requerimiento, Carlos Marchicio 90, teléfono 035-854-3894-27, Coronel Moldes. La pelota le viene cayendo, para que la meta otra vez, si la tenga, agarra y agarra, es jugo, para que vaya manchado, manchado, va jugando, la pelota afuera, la marca de Mauro González, va a pisar, seguramente la pelota, enganchará o no, le muestra la pelota por acá, por allá, se equivocaba, porque no llegaba, era el Juan Romero, y va saliendo ahora, sí, para que vaya, buscándola, Adrugal Zavala, frente a la marca de Pagliarici, viene buscando, frente a la marca, a ver si puede sacar el centro, viene cruzando Vélez, dice que hay falta penal, le cobró penal, qué favorece, Everton, penal, la viste afuera vos, adentro. Bueno, Acosta lo miró al asistente, en este caso, Maldonado, como Maldonado no se decidía, marcó penal, sobre, en este caso, Adrugal Zavala, tiene gran chance, Eberton para empatar, le pegará en 42 minutos, después la veremos, no, veremos a ver, qué es lo que pasa, le va a pegar a Adrugal Zavala, le entrará, es una buena oportunidad, para empatar, ya seguramente, con las piernas derechas, vamos, Everton, está para irse, primero de tiempo, tranquilo, no, sí, bueno, ya agarró la pelota, Adrugal Zavala, creo que no se la saca nadie, al número 11 de Everton, que va en busca del empate, tobillo izquierdo de Tello, bueno, a prestar, a prestar atención, porque están trabajando en ese sector, y el Toto está pidiendo tarjeta, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, no, no, no hemos visto la tarjeta en el aire, pero bueno, solamente la de roja, y bueno, ahora, te digo que, Pagliarisi no llega a cerrarlo, si lo llega a tocar antes, se va, sí, 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 lo cierto es que, hay penal para Everton, va a ejecutar a Adrugal Zavala, a él le hicieron la falta, veremos cómo responde, tanto el arquero, como el ejecutante, o el arquero, esperemos que no responda, le pegará seguramente a Adrugal Zavala, el ex Armartín, tenemos 43 minutos, un buen momento para entrarle a la bocha, le va a entrar con pie en la derecha, va, Madrugal, va seguramente a pegarle, a ver cuando lo diga el árbitro, estamos hablando del señor Acosta, le marca que no quiere invasión de área, le pegará a Zavala, va a llegar lentamente, veremos a dónde irá dirigida la pelota, le marca la jugada, va Adrugal, tiró, atajo, gol, 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 Deberton, sí, Deberton, le pegó Adrugal Zavala, sobre el par antiizquierdo del número uno, Franco Pérez, allí fue Pérez, casi lo agarra, pero la pelota entró pidiendo permiso con lo justo, Everton en 44 minutos, le empata al Celeste 1 a 1, gol, Zavala, ahora sí la tiene otra vez para el Toto, lo tiene Rimbaudet, y busca el Toto, cerca, 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 la sacó Pérez al tiro de la esquina, lo tuvo Everton, estuvo con lo justo, estuvo con lo justo, bueno, primero, penal para Everton, lo decíamos, Adrugal que eligió el posto izquierdo, el mismo poste eligió Pérez, la alcanzó a tocar, parecía que lo atajaba, la pelota se le metió, y casi que ahora Rimbaudet mete el segundo, le va a pegar Mauro González, dos más, dijo Acosta, le va a pegar con la pierna izquierda, busca el segundo, viene arriba, saltan varios, sale con los puños, le quedaba para que la tenga, lo va a sacar otra vez, el jugador Mauro González, saca Mauro, la pelota arriba, viene buscando varios, lo tiene otra vez, arriba el uno, Pérez, se queda con la redonda, y quiere sacar la contra. Muy bien, y en lo que decíamos, no se lo perdió el Toto Rimondetti, cuando prácticamente habían sacado del medio, recuperó rápido, lo habilitaron solo por derecha, le dio algo débil el Toto, pero lo exigió al arquero Pérez, que la mandó al tiro de esquina, estuvo cerca, para dar vuelta el partido, Everton. Ah bueno, le marcaba, porque unos metros más no fuiste Toto, pero bueno, hay que estar, ¿no? Totalmente. Saltado, otra vez se va la pelota afuera, y lateral, que favore ese estudiante, cuando jugamos, 45 minutos, iremos hasta los 47, está uno a uno, lo empató Adruguel Zavala, lo había puesto en ventaja, el número 10, Enzo Linardi, ya le quedó para Matana, Matana en la frente, la marca buscaba, ya la saca Cardetti, Cardetti jugaba para González, viene buscándola, frente, al hombre estudiante, se le va la pelota afuera, ahí lateral, que favore ese al panza. Y a poquito se va yendo este primer tiempo, y Everton que está entonado por el empate de Adruguel Zavala. La viene sacando roja, la pisa roja, sale inteligentemente, la juega para Linardi, Linardi con la pelota, viene encarando al 10, la tiene Linardi, no la quieren tocar, viene buscando atrás, se lo busca, se lo busca a Tello, lo fue a golpear directamente, pero lo tiene atrás, es Tello, busca a Tello, le gana, la pelota, había falta, hay falta de Díaz, y se salvó Tello en la amarilla. Sí, 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 entre Tello y el flaco Díaz, le terminan cometiendo infracción, volviendo la jugada para atrás, lo termina cobrando Acosta, y creo que la última va a caer sobre el área de Everton, a estar atento el equipo panza. Bueno, veremos, tenemos 46, 47, lo dejará jugar Acosta, veremos, le está marcando, quieren que se vayan los jugadores, algo le está diciendo el número 3 a Vélez, bueno, con los justos un empate de Everton. Sí, 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 creo que lo encontró justo al penal, aprovechó ese desnivel de Zabal, el penal, y bueno, la definición del once con algo de fortuna también. Le va a pegar Manchado, va a levantar, seguramente Gaspar Manchado, caerá la pelota en el corazón del área, le marca el Pompi Márquez, la jugada donde tienen que agarrar, no se agarra el muchacho, Márquez salió de despedir el banco, ¿no?, para marcársela. Vendrá la pelota adentro, parte arriba, en el saltar barrio, viene sacando, le hacen caballito rojo, se va la pelota, le está marcando el tiro de esquina, que favorece al Celeste, tenemos 47.30 ya, tiempo cumplido, le dice a Buena, ya está. Creo que sí, pero bueno, aparentemente lo va a dejar ejecutar, cuando ya estamos pasados 43 segundos. Vendrá la pelota, impulsada por Gaspar Manchado, vendrá el corazón del área, van a buscar todo, se defienden con todo, viene la pelota, arriba viene partiendo, saca como fue el Toto Rimondetti, todos lo miran en el árbitro, viene buscando el Jorge Díaz, parte la pelota, lo cortó, cuando iba Zabala, se han terminado los primeros 45 minutos, y todos fueron con rojas. Sí.